Han enviado una maquinaria, pero es insuficiente para atender la emergencia, es insuficiente. En San Miguel del Faique, en Canchaque, se da la línea telefónica William Tocto, dirigente del distrito de San Miguel del Faique. William, buenos días, bienvenido a Exitosa. ¿Qué tal, Percy? ¿Cómo está? Buenos días y muchas gracias por la cobertura, para poder abordar la problemática que estamos sufriendo en San Miguel del Faique, en Canchaque, y en todo el corredor de la provincia de Huancavamba, una de las zonas más golpeadas en los últimos días por las fuertes torrenciales lluvias que hemos soportado. Lluvias acompañadas con relámpagos, con fuertes vientos, y que ha alejado como consecuencia varios pueblos aislados, además de familias que lo han perdido todo. Un pronóstico ya anunciado por parte de Tsunami desde el día 17 de febrero, en la cual señalaba que nosotros íbamos a soportar, como pobladores de la Sierra Tirana, lluvias torrenciales, lluvias fuertes en ese nivel, lo decía Huancavamba. Desde esa fecha no se activó un plan de alerta, un plan de emergencia, para poder adaptar a la población que está instalada cerca de la ribera del río, cerca justamente de las zonas donde se puedan activar las quebradas. Y lo que hemos sufrido justamente el último miércoles del 21 es una situación muy trágica, porque prácticamente ha dejado en su sobra a los pobladores, porque ni siquiera podíamos salir a nuestras ventanas a poder registrar lo que estaba pasando por los relámpagos potentes que se estaban registrando en ese momento. El auxilio que exigían los pobladores de los caseríos que perdían sus viviendas porque las quebradas han comenzado a activarse. La quebrada Carrizal en Canchaque fue una de las primeras en activarse, en la cual el agua se desvió al centro de Canchaque, la población ha tenido que salir huyendo de sus viviendas y poder evacuarse. En algún lugar, una casa vecina, en San Miguel Faique, la quebrada San Antonio destruyó prácticamente los trabajos que venían realizando una empresa con la creación del puente San Antonio. Además de la quebrada Limón en Canchaque, que destruyó todos los trabajos de defensa ribreña. Y es que aquí también hay una responsabilidad propia de los gobiernos o las unidades esculturas del gobierno regional que deciden construir justamente estos trabajos en pleno invierno. Prácticamente millones de soles que se han ido al agua, prácticamente que tienen que ser investigados. Nuestra preocupación es que con la activación de las quebradas, varios pueblos han quedado aislados. Que si bien es cierto, el día de ayer ya ha dejado de llover, pero ya tenemos una alerta por parte de Cenami que a partir del día 25, 26 y 27 vamos a soportar lluvias también considerables, en la cual nosotros hemos exigido a las autoridades que se instalen las instituciones como es Sintesi, Vivienda, Salud, aquí en esas zonas para poder enfrentar la emergencia. No actuar después, sino prevenir. Prevenir, que si bien es cierto, estuve escuchando el reportaje de exitosa, lo que pasaba en Guaján de Alto, justamente dentro de nuestra zona, en el corredor de la Sierra Pirana, es de que el producto del Estado, de las vías de comunicación, no se puede llegar con ayuda inmediata. ¿Por qué? Porque se deslizan justamente las carreteras, no se han hecho mantenimientos en sus momentos, existe la activación de quebradas, así es imposible de poder transitar. Por ejemplo, nosotros hace dos días hemos estado aislados, producto de la quebrada de San Antonio, y la población ha estado pasando, prácticamente, en un tractor, arreglando sus vidas, que si bien es cierto, hoy han colocado un puente artesanal de madera, pero en las lluvias esto se lo va a destruir, y nuevamente vamos a quedar aislados. Entonces, hemos pedido una respuesta inmediata de COER, también de INVESI Nacional, porque esta es una emergencia de gran magnitud. Ya hemos tenido un precedente el año pasado, en marzo, que hemos aportado el ciclón Yaku, el niño costero, que era cobrar a la víctima de cuatro personas. Para un poco más entrar al taller, que per si la provincia de Guancamba está aislada en estos momentos, y debido a que la plataforma del sector Puente Fierro se ha destruido producto de las lluvias. Los transportistas tienen que buscar formas de cómo llegar hasta la provincia de Guancamba, y lo que indigna en realidad es que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que está a cargo de esta vía nacional, señale de que a los transportistas que utilizan las vías alternas, cuando salieron hoy no hay ninguna maquinaria en esas vías alternas. Entonces, es la propia población que ha demostrado, con trabajo, en unión, ha salido con sus machetes, con sus palanas, a limpiar las carreteras, a limpiar las carreteras a través de las ollas comunes. Ayer hemos estado justamente en faenas comunales, demostrando que realmente estamos también enfrentando esta emergencia. No llega la ayuda, William, no llega la ayuda a la zona. Sí, han enviado una maquinaria, pero es insuficiente para atender la emergencia, es insuficiente, porque nosotros estamos insigiendo que esta maquinaria se quede de manera permanente. Estamos insigiendo que Indecis se quede en la zona para poder enfrentar la emergencia. Ya tenemos una alerta, ya tenemos una alerta. La ayuda no está llegando a todos los caseríos. Entonces, estamos pidiendo que las instrucciones se queden en la zona para poder enfrentar la emergencia. ¿Por qué? Que se instale un comité que comience a operar desde la misma zona de emergencia que se encuentra en la Sierra Fiorana. ¡Exitosa! William, tu llamado específico, ¿qué es lo que se necesita urgente en esta zona? Lo que necesitamos es que las instrucciones se instalen en la zona, como vivienda, salud, transportes, porque ellos van a enfrentar la emergencia conjuntamente con nosotros, que no nos dejen abandonados. Ya la hemos vivido el año pasado, la hemos vivido justamente con estas lluvias, y no queremos que hayan muertes, no hay que lamentar. Necesitamos que el Estado peruano, que las instituciones puedan enfrentar conjuntamente con nosotros la emergencia, porque es un soporte emocional, pero también es un soporte que nos va a dar esa fuerza para enfrentar la emergencia que vamos a sufrir en los próximos días. Se viene en marzo, que son lluvias torrenciales. Muchas gracias, William, exitosa por coberturar la información, y agradezco a ustedes, porque han tenido toda la voluntad de venir justamente acá a apoyarnos, pero se han dado cuenta de que la situación de las quebradas de Río Serrán no han podido llegar. Esa es la realidad la que sufrimos, es que están incomunicados más de una semana. Sí, es este triste panorama que nos narra a William lo que está pasando en la Sierra Piurana, y necesitamos lo que ha señalado, que se instale el comité de emergencia en ese sector, que vivan en carne propia lo que está pasando. No llegan los ministros, no llegan los congresistas, no llega el gobernador Luis Neira, no llega ninguna autoridad a la zona para verificar y darle la autorización de lo que se necesita para ayudarlos a estos sectores. William, yo te agradezco esta información, vamos a estar muy pendientes de lo que pasa.